Esta bolsa es una bolsa convencional, normal, donde está la resistencia de las bolsas normalmente o veámoslo del otro punto, la debilidad de las bolsas en el fueche como pueden ver como pueden ver, él va a jalar con toda la fuerza y yo también para que ustedes vean el nivel de resistencia de esta bolsa Ella no se rompe Esta es una de las demostraciones que hizo Roger Picado durante la sesión del martes 17 de octubre sobre el emprendimiento que tiene por ello el Consejo Municipal acordó solicitar al Departamento de Gestión Ambiental Municipal de Pérez Celedón que realice la investigación pertinente para los fundamentos de declaratoria de interés público cantonal a Soluciones Mundo Verde recolectando las certificaciones e ISOs internacionales de degradación de las materias primas y cualquier otra documentación de las diferentes alternativas al plástico convencional utilizada en el 100% de los productos permitidos por la ley 9786 El factor costo-beneficio como lo decía el compañero anteriormente el PLA en este caso si vamos a la playa si vamos por ejemplo vamos de paseo a la playa o al chiripó llevamos una bolsa de estas que es de yuca si la vamos a dejar tirada no la tiremos mejor incorporémosla al mar ellas se degradan el agua y las partículas que quedan son alimento para peces entonces ya no vamos a generar ese residuo tóxico en el medio ambiente si vamos de paseo a la montaña enterrémosla agarramos, le echamos tierra y la enterramos y en 22 días, un mes ya la bolsa se convirtió en abono esa es la característica que tiene bueno, en cuanto a la producción de la tierra a la tierra correcto nuestros productos son 100% circulares se producen y se reintegran así mismo que se emita un criterio durante este año a fin de valorar si es posible emocionar o dictaminar de interés cantonal en virtud de la labor que realiza en pro del bienestar ambiental y sus aportes a diferentes actividades como la Expo Pérez de León 2023 Feria Nacional de Emprendimientos Libres de Plástico de un Solo Uso con la Proveduría de Productos Ecológicos 100% Compostables de alguna manera el cambio lo han empezado ustedes y eso es muy importante yo en realidad creo que don Roger no tiene nada que agradecerme a mí creo que como parte de la Comisión de Ambiente doña Madre y ese servidor y el mismo don Gerardo hemos trabajado en pro del ambiente con algunas cosas importantes ir hacia el tema del desarrollo sostenible definitivamente tiene que ser la bandera de este cantón y de este país si queremos reactivar la economía y mejorar la economía del cantón pues yo creo que ahora que que tenemos una visión más amplia de los distritos que tenemos nos damos cuenta que todos los distritos de Pérez de León tienen una gran riqueza natural y tiene que ser una oportunidad de aprovechar para que el cantón se vuelva yo diría que referente en materia ambiental hay gente que realmente quiere nuestra naturaleza indiferentemente de donde porque ahora esto le da uno alas como para pensar para venderlo fuera del país a los que aman la naturaleza y quieren este erradicar lo que es el plástico vamos como no solo como cantón como país y mundo vamos hacia ahí hacia la conservación de de hacia la eliminación más bien de este tipo de de plásticos que son sumamente nocivos ya está comprobado entonces yo creo que que esto es una necesidad realmente a nivel a nivel mundo si queremos parar lo que está sucediendo y no terminar un desastre peor de lo que de lo que ya está creo que uno de los grandes problemas del medio ambiente si no es el más grande es el plástico ahora yo creo que bueno así los que hemos sido dirigentes comunales y hemos organizado una actividad el mayor problema después de la actividad es que hacemos con tanto plástico vasos bolsas de todo tipo ahora y realmente es una alternativa yo no la conocía por esta información educativa verdad porque yo creo que hoy nos vamos de aquí con un poquitito de información pero que nos educa que nos hace conocer un poco más acerca de de este tema tan necesario verdad como es la preservación de nuestro medio ambiente nosotros declaramos este cantón libre de plástico y fue una gran iniciativa pero también cuesta incentivar al comercio a que se se vuelque a una realidad que es proteger el ambiente nos ha costado mucho y la idea es esa que el comercio tome la la conciencia y que nosotros como consumidores lo hagamos porque el comercio puede hacerlo pero nosotros como consumidores nunca reclamamos ni pedimos que se nos cambie la bolsita o por lo menos llevar una en la moción también se solicita a la dirección regional del ministerio de salud el informe de evaluación de la reducción de la contaminación por plástico de un solo uso en el país del año 2022 y solicitar a la administración municipal continuar y fortalecer el programa tendiente a incentivar toda iniciativa que contribuya con la disminución y eliminación de plástico de un solo uso tanto a comerciantes empresarios instituciones como vecinos del cantón cabe indicar que el consejo municipal de Pérez Celedón en la sesión del 19 de junio de 2018 declaró a Pérez Celedón como un cantón libre de plástico de un solo uso de un solo uso de un solo uso Gracias por ver el video.